¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre fortuna! Un saludo a todo el auditorio y bueno, mencionarte que en el partido del PRD siempre hemos estado del lado de los jóvenes. Yo creo que va a ser muy importante no traer más discursos, no más discursos que simplemente se queden ahí, en un discurso de cada tres años. Yo creo que lo importante de esto es estar de la mano con toda la ciudadanía, jóvenes, adultos mayores, gente que necesita en verdad un cambio. Más tenemos que cambiar ya el discurso y simplemente tomar acciones que simplemente cualquier otra lo requiere. Yo creo que es fundamental creer en la nueva clase política, en la nueva clase política que se puede dar un cambio realmente. ¿Por qué? Porque ya nosotros como jóvenes ya lo vivimos. Entonces, el día de hoy yo creo que ustedes vieron en el Cabildo hay mucha gente joven, mucha gente joven que en verdad trae ganas de trabajar, cambiar esa idea del político y estamos para servirle los 365 días del año.